Cama suspendida. Volar tanto en sueños como en la realidad. Hoy en día, quizá no conozca a una persona que nunca haya soñado que volaba en sueños. Por desgracia, con la llegada de la mañana todas las ilusiones se disipan. Pero, ¿y si pudieras despertarte y, si no flotar tú mismo, al menos zumbarte en una cama flotante? Por suerte, muchos diseñadores también han pensado en esta cuestión, y de ahí nació el concepto de cama suspendida. ¿Qué es una cama suspendida y cómo se instala? Una cama suspendida es un diseño que se fija de tal manera que las fijaciones no son visibles, y parece que la cama está flotando. Opinión del experto Babilov Simeon Constantinovich diseñador de interiores contrariamente a lo que se suele pensar, no se trata solo de camas tipo hamaca, sino también de soportes de pared. Hay tres tipos principales de diseños, de techo, de pared. Combinadas, pros y contras de las camas colgantes. Por supuesto, el primer punto en la lista de ventajas se puede destacar la originalidad de un lugar para dormir, pero además de la belleza, que tiene un montón de ventajas. Destacar tales pros, más espacio en la habitación. Gracias a la ausencia de la parte inferior de la cama, el propietario de la habitación obtiene un par de metros cuadrados extra. Debajo de ella, que pueden utilizarse para organizar sistemas de almacenaje o simplemente dejarse vacíos. Suave balanceo y efecto hamaca. A la gente le gusta dormir en lugares que se mecen desde la infancia, así que una nana de este tipo será del gusto tanto de adultos como de niños. Las ligeras oscilaciones de pequeña amplitud calman, y permiten relajarse después de un duro día de trabajo. Limpieza más fácil. Durante la limpieza general no tendrá que mover la cama. En los diseños de techo y combinado se puede incorporar el mecanismo de elevación, que ayudará a liberar espacio a limpiar o simplemente durante el día. De las desventajas se pueden distinguir. Alto coste. Las camas más caras se montan en la pared. Riesgo de lesiones. Si algún elemento no está bien sujeto, la cama puede caerse en plena noche. Otro punto, también relacionado con las estructuras suspendidas. Si la propia cama no tiene borde, será fácil caerse de ella. Por eso, las estructuras suspendidas, especialmente las de techo, no se recomiendan en los dormitorios infantiles. Dificultades de reparación. Una cama de este tipo no se puede vender o sacar del piso sin más. Habrá que reparar el techo, quitar las sujeciones de las paredes. Y hacer un tratamiento cosmético de las superficies. Además, los modelos con fijación al techo o combinada hacen imposible la instalación de un techo tensado o suspendido. Superficies de cartón yeso. Apertura del suelo. Si el suelo está cubierto con un revestimiento que muestra inmediatamente incluso los contaminantes más pequeños, es posible que tenga que limpiar varias veces al día. Ahora, conociendo todos los pros y los contras, se puede proceder a la discusión, y el desmontaje de cada tipo de fijación. Fijación al techo. Este tipo son las hamacas muy en el dormitorio, suspendido del techo por catenas o cuerdas. Algunos fabricantes venden cuerdas decorativas especiales con alma metálica. Estas cuerdas tienen un aspecto cuidado y, al mismo tiempo, son capaces de soportar una carga pesada. La cama puede estar sujeta al techo por un punto o por varios. Los colgadores puntuales no suelen ser fiables, por lo que las cuerdas se fijan a la vez en varios puntos. Al diseñar una estructura de este tipo, conviene tener en cuenta que la carga máxima sobre un soporte es limitada. Unos cálculos correctos son importantes para la seguridad de la persona que duerme, así que no ahorre dinero al arquitecto. Camas de pared. Estas camas se instalan mejor en la esquina de la habitación, porque así hay oportunidad de construir otro soporte adicional en la pared. La fijación de solo el cabecero es ahora cada vez menos popular. Este trabajo requiere un cuidado especial y puede ser muy caro. Para abaratar la instalación de las camas, a los diseñadores se les ha ocurrido poner otra pata pequeña en el centro para aumentar la estabilidad. La altura más óptima es de 30 centímetros, pero puede cambiarse a voluntad del propietario. Combinadas. El tipo de camas más estable. Las camas combinadas se fijan tanto a cables como a fuertes estructuras metálicas, lo que permite aumentar al máximo la seguridad de la persona que duerme frente a las caídas. Una de las variantes más interesantes de este tipo de camas, la cama hamaca. En los laterales, cerca de los cabeceros, se colocan fuertes soportes, y en las esquinas de la cama se sujetan cables de apoyo. Durante la instalación, el lateral del producto se fija a la pared, y las esquinas lo sujetan al techo. Opinión del experto Babilov Simión Constantino Bitt diseñador de interiores montar estructuras suspendidas en el techo de placas de. Y eso es muy peligroso. Al menor error en la fijación de las cadenas o cuerdas existe un enorme riesgo de derrumbe de toda la cama. Al elegir este tipo combinado, es mejor consultar previamente a un especialista en el campo de la reparación para asegurarse de que el sistema es fiable. Donde instalar una cama suspendida dormitorio los polígonos se han impuesto desde hace tiempo como formas geométricas inusualmente. Prácticas y aquí tampoco serán una excepción. Una cama rectangular con soporte mural e iluminación se convertirá en la pieza central del dormitorio. Terraza o veranda una maravillosa decoración de la veranda será una cama redonda con sujeción en punta. Si los propietarios del interior han decidido hacer retroiluminación, vale la pena mirar tonos cálidos. Ático en el ático, la mejor manera de mirar será un diseño rectangular suspendida rectangular, sujeta con cuerdas, pero la iluminación de fondo puede ser superfluo. Sala de estar no es necesario hacer una cama grande, cuando se puede hacer con una silla o un sofá suspendido. El principio es el mismo, solo diferente tamaño y forma, sutilezas, matices y preguntas más frecuentes. Tengo una cama con un punto de suspensión del techo y se balancea mucho, ¿cómo puedo arreglarlo? La solución más correcta es minimizar el movimiento, pero en serio, deberías pensar en una fijación adicional o al menos en topes. Alrededor del anillo de cadenas sujetas. Tengo una cama redonda y aún no me decido qué tipo de fijación al techo debo utilizar, una fijación puntual o una fijación clásica de varias camas. Para las camas redondas, es preferible una fijación puntual con cadenas. La fijación multipunto se utiliza para camas de forma poligonal. Quiero montar una cama de este tipo con mis propias manos, ¿qué sutilezas debo tener en cuenta a la hora de calcular? El más importante de ellos, el lugar para dormir debe ser capaz de soportar una carga adicional, no solo uno o dos personas para las que está destinado. ¿Es posible hacer una cama suspendida de dos niveles? Sí, pero entonces las camas deben tener necesariamente un sistema de fijación combinado. Un sistema así parecería un compartimento en un tren. ¿Quedaría bien una cama así en el dormitorio de un adolescente? Sí, todo depende únicamente del diseño de la habitación y de la propia construcción. Una cama suspendida es una de las tendencias de diseño más interesantes y elegantes que merece la pena probar al menos una vez en la vida. Sí, todo depende únicamente del diseño de la habitación y elegantes que merece la pena probar al menos una vez en la vida.